Hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les vengo a enseñar cuál es la diferencia entre un router un repetidor un access point y un WISP cuando utilizamos cada uno de estos cuáles son las ventajas y dos ventajas que nos ofrece lo primero que pueden observar en este escenario es que tengo dispositivos tanto de la marca NEXT como de la marca TEPELIN con los cuales voy a poder enseñarles mejor cómo identificar lo que necesitamos ok bueno hay dispositivos que anteriormente simplemente venían con un solo modo de operación como es el caso de este equipo de aquí de la marca TEPELIN que simplemente viene con el modo de operación como router sé que lo podemos configurar también como un repetidor inalámbrico pero en sí este equipo es simplemente un router ok mientras que hay dispositivos más actuales que ya empezaron a venir cuatro en uno tres en uno y en este caso en este equipo tenemos la característica cuatro en uno es decir puede trabajar o operar en cualquiera de los cuatro modos cada uno de los modos tiene una configuración o una conexión diferente y hay otros dispositivos que vienen directamente ya para el toma que por lo general viene con lo que son dos modos de operación y tres modos de operación este equipo de la marca TEPELIN que es un repetidor extender viene con dos modos de operación puede funcionar como repetidor o como access point mientras que este equipo chronos 301 de la marca NEXT puede operar como un repetidor como un access point y como un router entonces podemos ver que hay dispositivos que nos ofrece cada una de las configuraciones dos con modos de operación los tres o incluso los cuatro modos de operación lo que tenemos que nosotros identificar es que necesitamos y que es cada uno poder comprender mejor vamos a empezar con lo que es un router un router va a ser un dispositivo que va a conectar redes es decir cuando contratamos un servicio de internet a cualquier empresa ellos nos van a dejar un dispositivo de estos obviamente puede ser en otra marca otros modelos pero vamos a tener un router el cual va a crear una red wifi para el uso de mis dispositivos una red wifi para mi casa para mi negocio y esta red wifi puede que incluso nos llegue a áreas que tal vez quisiéramos tener internet que tal vez nos llega la señal muy bajita y ahí vienen los otros modos de operación que van a ser soluciones complementarias a este a este equipo que en sí es un router a este router la empresa que nos del servicio de internet le va a asignar una ip pública y gracias a esa ip pública va a tener acceso internet mediante la red privada lan que va a crear este equipo nuestros teléfonos nuestras computadoras portátiles smart tv todos los dispositivos se van a poner conectar mediante cable a los puertos lan o mediante wifi de forma inalámbrica van a tener acceso a internet gracias al router entonces el router lo que hace es conectar redes es decir va a conectar la red de nuestra casa con la red de internet eso es lo que hace un router ok ahora viene lo que es un repetidor puede que la red wifi que genera el router que nos dejó la empresa que nos dé el servicio de internet no abarque lugares como por ejemplo que se no me llega a mi sala no me llega a mi cuarto y lo que nos recomiendan es póngale un repetidor y un repetidor que es lo que va a hacer un repetidor lo que hace es conectarse de forma inalámbrica totalmente inalámbrica al wifi que genera el router principal y va a generar una nueva red wifi que va a poder llegar a lugares donde antes no alcanzaba el wifi principal entonces cuál es la condición para que pueda funcionar correctamente como un repetidor lo primero es que no puede estar tan distante del router principal mientras más distante esté más pérdidas va a tener menos latencia nos va a ofrecer el dispositivo mientras más cerca esté va a tener menos pérdidas y va a tener un mejor funcionamiento siempre a un repetidor se lo recomienda que se lo coloque en un lugar donde la señal wifi principal sea buena donde la señal wifi principal llegue con una muy buena señal para que la señal que repita este equipo que va a ser un repetidor sea una señal igualmente buena una señal fluida un buen ancho de banda una señal que no tenga muchas pérdidas si lo colocamos muy distante va a dar problemas por ejemplo que se va a desconectar varias veces en el día vamos a perder conexión internet nos toca esperar que se vuelva a conectar esos son problemas que se generan cuando hay mucha distancia tal vez muchas paredes o la señal que recibe mi equipo no está muy buena estamos muy lejos ok otra cosa más de este equipo es que a pesar de que estemos lo más cerquita al router principal el hecho de que esté conectado de forma inalámbrica ya va a generar pérdidas no estamos hablando por ejemplo de que si mi internet es de 50 megas puede que aquí tenga unos 40 45 mientras más me aleje puede que incluso tenga un gancho de banda menor ok ahora sí entendimos lo que es un repetidor y cómo se funciona que y qué función va a cumplir ok ahora viene lo que es un equipo que se puede configurar como un access point cuál es la diferencia comparado con el repetidor que cuando se lo configura o se lo va a conectar como access point va a ir con cable va a ir con un cable de red conectado a un puerto lan en mi router principal este cable puede ser extendido hasta 100 metros de distancia y a pesar de que prácticamente las pérdidas van a ser muy bajitas porque a pesar de que va por cable también va a tener pérdidas por el ambiente por la distancia pero van a ser pérdidas mínimas pérdidas súper chiquitas casi la señal wifi que va a repetir este equipo la nueva señal wifi que va a generar este equipo va a ser igual de buena va a tener un ancho de banda igual de bueno que si fuera el wifi principal porque porque lo estamos conectando mediante cable y lo podemos alargar hasta 100 metros de distancia mientras que si lo conectamos en modo repetidor recuerden que estamos limitados por la distancia con cable podemos llegar hasta 100 metros si por ejemplo quiero llevar de un piso a otro y utilizo repetidor va a ser muy mala muy mal va a tener una muy mala señal no va a ser lo ideal mientras que si lo llevamos por cable podemos tranquilamente llevarlo de un piso a otro ok estamos claros cuál es la diferencia entre un repetidor inalámbrico un access point va con cable hay veces que escuchado que puedo configurar un repetidor con cable no un repetidor es inalámbrico si yo le mando cable ya no es repetidor se llama access point ok el access point me ofrece mayor latencia incluso hay personas que dicen en los juegos me coge súper baja la latencia entonces yo voy a tener una mejor latencia si lo conecto con cable porque porque la señal va a ser igual de buena como si estuviera conectando al router principal en estas dos configuraciones tanto router como repetidor los dispositivos que se conecten a estos equipos van a estar conectándose a la red principal como si estuvieran conectados por cable o a la misma red wifi del router principal todos los equipos van a estar en una misma red ahora viene la configuración como WISP o el modo de operación como WISP que significa esta palabra esta palabra ya traducida al español significa proveedor de servicio de internet inalámbrico entonces cómo va a funcionar esta configuración para que no se complique en términos más sencillos esta configuración de WISP va a funcionar igual que un router igualito que un router pero la diferencia es que el router para que funcione tiene que recibir la señal por cable el WISP para que funcione puede recibir la señal de forma inalámbrica para que sea más claro el funcionamiento les voy a dar un ejemplo ok supongamos que en una empresa vamos a tener varios departamentos tenemos el departamento de contabilidad, el departamento de ventas, el departamento de marketing y la empresa contrató 100 megas de velocidad pero estas 100 megas la empresa no puede dejar simplemente libre a que todas las computadoras, celulares, tablets se conecten y empiecen a consumir ancho de banda esto está mal gestionado lo que una empresa va a realizar es dividir esto en subredes dividir el ancho de banda que compraron en subredes y por ejemplo dicen para contabilidad vamos a darles 10 megas para marketing 20 megas, para ventas 20 megas y las otras, las megas sobrantes se va para gerencia un ejemplo ¿no? entonces que necesitan ahí para poder controlar ancho de banda para poder controlar subredes que se los conoce va a tener que utilizar routers o equipos que funcionen como routers ¿para qué? para asignar un router para contabilidad un router para ventas, un router para marketing y gracias a estos routers van a poder ellos limitar la velocidad y van a crear subredes para simplemente que cada área tenga acceso a su red una área no va a poder acceder a otra área para eso utilizamos lo que es un router para crear subredes ¿ok? pero también viene lo que es el WISP que es igual que poner un router porque físicamente es un mismo equipo pero va a variar en que ya no necesitamos tal vez llevar por cable podemos tranquilamente conectarnos de forma inalámbrica ya que la empresa que va a dejar el servicio de internet a esta nueva empresa va a dejarles un router entonces para crear subredes vamos a tener que llevar mediante cable la señal a los equipos de contabilidad la señal al equipo de marketing la señal al equipo de venta mediante cables pero si tal vez un departamento está en el mismo piso en el mismo lugar, no está muy distante no necesito llevarlo con cable puedo tranquilamente llevarlo de forma inalámbrica es decir, si tengo un equipo que funciona como WISP puedo conectarlo a la red wifi del router que nos dejó la empresa que nos da el servicio de internet y también podemos ya gestionar todo porque va a ser una red independiente pero el medio de conexión ya no va a ser cable sino va a ser de forma inalámbrica esto se lo conoce como WISP es el mismo funcionamiento que un router las mismas funciones pero lo que varía es el modo de conexión ya no es por cable sino tranquilamente puede ser inalámbrico y de esta forma igual vamos a tener una nueva subred el router y el WISP se utiliza para crear subredes un último ejemplo para que quede más claro supongamos que en un campus tienen una facultad de informática una facultad de mecánica una facultad de sistemas y a cada facultad le quieren asignar 20 megas 30 megas, 10 megas pero lo que necesitan para poder controlar este ancho de banda tal vez el número máximo de usuarios y todo es un router y si tal vez el router lo pueden configurar de forma inalámbrica ya que la señal en el campus hay una red wifi principal que cubre toda la señal podemos configurarlo con WISP porque este equipo se conecta a esa señal inalámbrica y ya tenemos una nueva subred y en el caso que no podamos lo tenemos que conectar con cable y se llama router o configuración como router ok a la final los dos cumplen la misma función eso ha sido todo amigos cualquier duda la pueden dejar en los comentarios no olviden dar like y suscribirse y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau 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 chau